Mi vida, ¿te imaginas ganarnos mil dólares mensuales por un año? ¿O te imaginas ganarnos una moto? Ven a City Mall y por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de mil dólares mensuales por un año. O también puedes ganar una de las tres motos que tenemos para ti. Mamá y papá son fans de la diversión. City Mall, ¡vive el shopping!